A mí fue Jesús quien me buscó para formar parte del Instituto Secular Alianza de Jesús por María. Esas mujeres comprometidas por el mundo que te puedes encontrar en cualquier parte, en educación, en sanidad, en una ONG, en una residencia de ancianos, en un comercio, allí prestan un servicio desinteresado, que yo entonces no sabía por qué hacían. Pero fue la sonrisa de aquella mujer de 80 años y su mirada transparente la que me cautivó y dije, yo quiero ser como ella. A mí, ¿qué me apasiona más de mi vocación? La llamada. Porque yo creo que toda llamada de Dios es pura belleza, es una bendición y sin mérito propio. A mí me ilusionó la invitación a estar en medio del mundo con ese corazón puro, virgen, con esa mirada nueva. Y desde esa, creo, amanezco todas las mañanas, compartiendo todo lo que soy. Lo que más me apasiona de vivir mi consagración en la Alianza es la secularidad. Ser una más entre tantos rostros, llevando la semilla del Evangelio en los ambientes donde me muevo. Con mi familia, en mi trabajo, en la residencia, tomándome un café con mis amigos. Me siento muy feliz. Esta es mi vida. Puede haber algo más apasionante que el reto de la virginidad en un mundo como el de hoy, tan lleno de apariencias, de máscaras, de búsqueda de placeres de fin de semana que no llenan, sino que tantas veces lo que hacen es dejarte la vida vacía. Y en el peor de los casos, rota o herida. ¿Cómo no me va a apasionar ser aliada en medio de esta realidad, intentando virginizar muchas de estas vidas heridas o rotas? Mi vocación es un auténtico regalo. Me siento feliz. Esta es mi vida. La virginidad es un auténtico reto en medio de este mundo. Yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como ella. Gracias.